La comunidad escolar. A ver, Ximena, ya está. Ya puedes compartir tu trabajo. Hey, Ximena y Ashanti, por favor, con sus cámaras prendidas. La llave que se dio también. Está apagado tu audio, Ximenita. La directora, la directora, nuestra señora directora, Hilda Guevara Sarmiento, que es la encargada del colegio. El personal administrativo son el apoyo de la directora. Mary Mendoza y la Miss Karine Herrera. El personal de limpieza. Es el que se encarga de limpiar el colegio y tenerlo limpio y verificar las entradas. El señor Díaz y la señora Carmen. El coordinador general. Son los que se encargan de llevar la organización entre profesores, alumnado y padres de familia. Ella es la Miss María Sarzosa. Las coordinadoras de secundaria son los que llevan la organización de los padres de familia y alumnado. Ellos son la profesora Luz Morán y el profesor Rubén Buitrón. Las coordinadoras de primaria son la Miss Gracie Suárez y la Miss Natalia Lojeda. Los profesores son los que dan las clases a los alumnos. Son algunos de ellos la Miss Irina Cáceres, la Miss Ana Yepes, el profesor Víctor Medina, la Miss Natalia Ojeda y la Miss Aireo. Los padres de familia son los padres del alumnado y los alumnos somos nosotros los que estudiamos dentro del colegio. Gracias. Muy bien, Simenita. Excelente. Excelente, Simena. Muy bien, muy bonita presentación. Fuertes aplausos para su amiga Simenita. Triple like para su amiga Simenita. Excelente, Simenita. Bien, Simenita. A ver, vamos a continuar. ¿Quién está hablando por allí? Yo, yo. Simenita. A ver, por favor. Mi. A ver, ¿quién está hablando por allí? Yo, Polé. Dime, Polé. ¿Dime, Polé? ¿Puedo salir a la reunión? Porque está un poco mal el internet en la computadora y volver a entrar. Ya, ya, Polé, no hay problema. Ya vas a volver a salir volviendo. A ver, quien sigue es Santiago. Santiago Castro. Ya, Santiagoito, se va acomodando. Otro papelito para que se vaya preparando. Y ahí le toca a Gabriel Cerro. ¿Está por ahí Gabriel? Sí, ahí está Gabriel. Gabriel se va preparando, Gabriela. Se va preparando Gabriel. Ya se está preparando Santiago y también se va preparando Brittany. Hasta allí. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está Santiago. Para que se acomoda. Ahí está. Ok, Santiago, te escuchamos. Prende tu audio, campeón. Santiago, no se escucha. Está apagado el audio. Santiago, está apagado. No se escucha. La mamita de Santiago, no se le está escuchando. Está apagado el audio. No se escucha, Santi. Creo que no escuchan ellos tampoco. Santiago, no se escucha. Voy a escribir ahí en el chat a ver si me escuchan. Es que no se escuchaba nada porque el audio estaba apagado. Ah, sí. Sí, señora. Ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeros. La unión. Y le tora. Se llama. Milda que va a darse bien. Hoy no va a tener más. María Sanzoso. Coordinadora y María. Natalia Ojeda y Crazy Suárez. Coordinadoras de María. Luis Cobán y Coma. Paestral administrativo. Mary Mendoza y Karina Evela. No. 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 Paestrales. No. 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 Ya muy fuerte. Acerca para ver las figuritas Ahí están las fotitos Muy bien Muy bien Santiago Fuertes aplausos para Santiago Que nos ha presentado La comunidad de salud Muy bien Santiago Muy bien Le tocaba el turno A Gabriel Cerro Buenos días Buenos días compañeros Hoy me tocó exponer Comunidad escolar Bella Unión A ver un ratito Gabriel para exponerte Nos tenemos que poner de pie No podemos estar sentaditos Mi directora Isla Guevara Sarmiento Coordinadora General María Sarmiento 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 Comunidad Primaria Miss Nathalie Ojeda Dessy Suárez Comunidad Segunda Dessy Suárez Dessy Suárez Comunidad Segunda Administrativo 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 Meri Mendoza Karina Herrera Personal de Cintezas Empieza Empieza Comunidad Comunidad Señor Carmen Gracias asumir. Ok, Gabrielito, a ver, enséñanos tu papelógrafo, está por ahí para poderlo ver, algunas. Ah, y está su papelógrafo. Muy bien, Gabrielito. Un poquito más de práctico hubiera faltado Gabrielito, ¿ya? La próxima vez lo vas a hacer mejor campeón tu exposición. Lo has hecho bastante bien. Fuertes aplausos para su amigo Gabriel. Buenas tardes. Fuertes aplausos para su amigo Gabrielito. Y ahora le toca a Brittany. Ya está Gabriel Cerro. Ya, mi amor. Y ella tiene su parante para sus exposiciones, ya. Muy bien. Buenos días, mis buenos días, compañeritos. El día de hoy me voy a exponer sobre mi escolar de mi precioso colegio Bello Mío. Directora Miss Hilda Guevara Sarmiento. Coordinadora general María Salsosa. Coordinador de primaria. Coordinador de primaria. Miss Natalie Ojeda y Gracie Suárez. Coordinador de secundaria. Luz Morán y Rubén Buitrón. Personal administrativo. Mary Mendoza y Karina Herrer. Profesores. Mis profesores son mi Miss Natalie y Miss Irina y Miss de Música y Miss Nueva. Alumnos. Todos nuestros compañeros como se llama, como Jacob, Natalie y etc. Padres de familia. Personas de limpieza. El señor Díaz y la señora Canversita. Gracias, Miss. Muy bien, Brittany. ¿Puedes acercar para poder verle ahí las imágenes? Para poderle oír ahí las imágenes que has colocado. Ajá, también hay ahí sus fotitos. Muy bien, Brittany. Fuertes aplausos para su amiga Brittany que nos ha presentado la compañera de... ¡Bravo! 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 Continuamos. Otro papelito. ¿A quién le tocará? ¿A quién le tocará? La suerte. ¡Jaco! ¡Sacaba a Jaco! ¡Me asustaba! Nadie de haber dicho no me toca. ¡Jaco! A ver, Jankito. Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. Hoy día les voy a presentar mi comunidad de Colegio Bella Unión. Dentro de ahí está la directora que se llama Hilda Jevara Sarmiento. Está la coordinadora principal que se llama María Zarzosa. Luego, las coordinadoras están Miss Natalia Ojeda y Daisy Suárez. Los coordinadores de secundaria están Luz Mora y están Rubén Buitrón. luego en 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 el personal administrativo está Mary Mendoza y está Karina 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 Ortera Herrera 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 En profesores están Miss Natalia Irina Cáceres y la profesora de música están los alumnos de familia y el servicio de limpieza y en el servicio de limpieza está señor Díaz y la señora Carmencita Gracias por toda su atención Muy bien Yequito ve ahí por ahí las imágenes antes de aplaudirte a ver has colocado algunas imágenes y ahí ve algunas imágenes que ha colocado allí a la a la la misil ahí está nuestra principal cuando hemos ahí ganado ¿no? en punto Muy bien Yequito fuertes aplausos ahí también ahí está la misma fuertes aplausos para Yeiko muy bien gracias compañeros seguimos seguimos quien está por acá Itzel el turno de Itzel Lago creo que ella quería soner ¿no? qué suerte yo le escucho si me necesitan a pesar de que estamos ahí en el auto hay que estar bien sentadita no como en la playa por favor nos sentamos correctamente mi amor a ver allí vamos a escuchar por favor a Itzel Itzel se está preparando quiere ver Itzel ¿me escuchas? sí sí te escucho mi amor mis buenos días y compañeros hoy voy a esconder mi comunidad escolar Bella Unión mi directora se llama Hilda Hilda Guevara Sarmiento la coordinadora general se llama María Tarzosa y está dividido por coordinadora de primaria y coordinadora de hospital en coordinadora de primaria está Natalie Camis Natalie Ojeda la señorita Grecia Greicy Greicy Suárez y la coordinadora de secretaria es Luz Moral y Rubén Buitro Persona personal administrativo María Mendoza y Karina Herrera Mary Mendoza y Karina Herrera los profesores la profesora Anita la profesora Miss Natalie y la profesora Irina los alumnos son muchos de nuestro colegio los padres de familia ayudan a los niños para sus notas que enseñan a ser obedientes todo y personal de limpieza para que nuestro colegio esté muy limpio y no su gracias Miss muy bien Excel ha colocado unas figuritas Excel puedes acercar para ver las imágenes por favor ok ahí está ha puesto una misanita ha puesto unas imágenes muy bien Excel fuertes aplausos para Itzel a pesar que no está la mamita ya lo ha hecho muy bien sola muy bien Excel ok el último ya la última expresión corresponde a Shanti que le he visto bien correctamente uniformada muy bien Shanti Apri y Carlos no pueden estar en la cueva yo estoy viendo quienes están ahorita en la exposición estoy anotando su asistencia Darío y Apri te escuchamos mi amor bueno buenas tardes compañeros hoy ya les voy a escolar directora y la famiento ella es la de nuestro colegio de unión coordinadora general María Sartosa coordinadora de coordinar con los profesores de primaria y secundaria coordinadores de primaria Fasa Lojera letras y Grace Suárez ciencias coordinadores de secundaria Luz Morán letras y Rubén Buitrón ciencias personal administrativo Maggie Mendoza y Karina Guerrera profesores alumnos nivel secundario y por último personal de servicio señor Díaz y señora Carmen gracias muy bien Ashanti Ashanti ¿tienes alguna figurita alguna imagen de esos del personal? no me lo conseguí ya 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 entonces miren hasta hoy día hemos presentado yo estoy anotando acá quienes están en la clase tutorial ya no está Alice no está no está tampoco hey por favor tienes que prender tu cámara porque así no te puedo poner asistencia ha faltado Aarón ha faltado Verón ha faltado porque tiene problemas de internet su mamá ya me dijo a justificar está también Benedetta si está Carlos también está yo estoy colocando Abigail si me pidió permiso ella me pidió permiso Eduardo Tarqui no lo veo Eduardo Tarqui ya se fue ah no ahí está casi casi Eduardo te pongo falta Bania también está Valentina Torres ha faltado todo el día algo debe haber pasado ya su mamá seguro se va a comunicar con Beatriz la venga Beatriz por ahí no está Beatriz mañana yo le digo la cuelgo como piñata Simena ya estuvo pero ya se retiró no Solange la venga Solange por ahí está Solange no está Solange Leandro lo ven a Leandro ah sí ahí está Leandro está Leandro casi Leandro a Tomás lo ven Tomás recién se está apareciendo ahorita y ya acabó la clase ya acabó la clase recién ahorita se está conectando mañana para tutoría van a necesitar un Fol mañana no vamos a hacer exposición las exposiciones van a quedar pendiente para el otro lunes lunes 24 ya los que han faltado su exposición que son no Rodrigo Alice Darío Aarón día lunes día lunes en la exposición estoy diciendo que para tutoría mañana necesito un folder con hojas hojitas que tengas hojitas blancas ya para tutoría lo vas a forrar y vas a poner allí tutoría ya ya para tutoría mañana su folder con hojas para tutoría ok mañana no se olviden tienen música con mis Anita la primera hora luego arte con mis ID ya les voy a mandar su link igual revisen en la plataforma tienen que entrar por el link que la mis coloca en la plataforma ya también les toca inglés con mis Irina religión de nuevo con mis ID y de ahí tienen razonamiento verbal ya conmigo ok razonamiento verbal y tutoría solamente conmigo ok entonces ya nos estamos viendo hasta el día de mañana los felicito ha habido muy lindas exposiciones muy lindas exposiciones los felicito ya nos estamos viendo el día de mañana a ver a ver qué pasó bye 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 bye